Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar por acá acompañándonos. Los invitamos en esta semana. Perdón que silencio esto un segundo. Bien, en esta semana de las y los estudiantes, Juventudes en Movimiento, que organiza el Ministerio de Educación esta semana de la Juventud, que se lanzó el día de ayer y que va a durar hasta el 21 de septiembre, el Ministerio de Educación reivindica la participación estudiantil, conmemorando en el día de ayer la noche de los lápices y la lucha por el boleto secundario, y el 21 de septiembre justo la celebración a nivel nacional del Día del Estudiante, donde toda esta semana, desde ayer hasta el mismo lunes, se van a llevar una serie de actividades que incluyen encuentros, que incluyen intercambios, reflexiones, formación y recreación, donde invitamos a los jóvenes de todo el país, a los docentes, a los responsables de políticas vinculadas a la juventud, a los bibliotecarios y las bibliotecarias, con el foco puesto en esto, en fortalecer los vínculos entre las juventudes y las escuelas. En este sentido, desde el Ministerio de Educación, los jóvenes son muy importantes, son sujetos activos y sujetos de derecho, que nos interesa escuchar sus voces. Así que, en este sentido, justamente, la invitación de hoy, y con nuestro expositor, el licenciado Luis Ávila, donde Luis, un poco nos va a contar su experiencia, su aventura con la escritura de libros, que empezó, como joven, adolescencia, a animarse a escribir y a empezar a explorar este lenguaje de expresión, y, bueno, un poco Luis nos va a contar, su charla se centra sobre el futuro de los libros, el mercado editorial digital parecía un avión a medio despegar, pero su curso se aceleró en esta era de la pandemia y permitió salvar nichos comerciales de cientos de escritores en todo el mundo, sobre todo de aquellos que ya vivían de la escritura en plataformas digitales. Un poco nos va a contar esta experiencia suya en la escritura, a partir de su recorrido y de su trabajo, tanto como escritor digital, como para poder acercar distintas experiencias de lectura de calidad y de escritura como medio laboral de cara al futuro. Así que, muchísimas gracias, Luis, por estar acá, y, bueno, y muchas gracias por acompañarnos en esta semana. Bueno, Fernando, muchas gracias a vos por la introducción y también por la invitación. Por supuesto que es un placer de mi parte y de parte de la Biblioteca Nacional de Maestros poder participar en el día de hoy desde la ciudad de San Juan, de esta manera online. La verdad que es un placer, y sobre todo también al Ministerio de Educación de la Nación por el espacio. Bueno, en primer lugar, presentarme muy brevemente, además de que ya me hiciste muy bien, y muy agradecido por eso. Mi nombre es Luis Ávila, soy escritor, soy psicólogo, tengo 25 años. Actualmente me dedico al ámbito de la escritura de manera de tiempo completo, también realizando algunas actividades de promoción de la lectura y también respecto al ámbito de la escritura. Pretendo que en este momento la charla pueda ser también un espacio de conversación, donde además de algunas experiencias que yo pueda brindarles dentro del ámbito mío en la parte de la escritura, sirva también de cara para poder pensar el futuro del mercado editorial y también de los libros y de cómo es que se está pensando al día de hoy el devenir de la lectura, sobre todo en un marco que permita ejercer la labor de manera legal. No por pensar un libro digital significa directamente piratería digital, por ejemplo. Así que, bueno, en este contexto, y también introduciendo un poco la charla, voy a mencionar que tendré en cuenta tres ejes principales para esta conversación. En primer lugar, el rol de los docentes que han tenido para la carrera. De paso aprovecho para saludar a las y los docentes en su día, el Día del Profesor, a la fecha de hoy. Y, bueno, en segundo lugar, la incidencia que han tenido en las bibliotecas, sobre todo en las bibliotecas populares. Y en tercer lugar, la conectividad. Voy a empezar por este tercer punto, sobre todo facilitando un poco el dato de la charla que hubo ayer, también esta conferencia de prensa tan importante que se hizo en el ámbito de lo que es la conectividad y la mejora de la conectividad con este compromiso que ha tomado el presidente, gracias a una gestión competente que contempla que la diferencia tajante que se ha instaurado al día de hoy, sobre todo en esta época de pandemia, está marcada, sobre todo en los más chicos, en el ámbito de la buena conectividad y la mala conectividad. Hay asuntos de educación, hay asuntos de trabajo que quedan directamente vetados entre el que queda por dentro y por fuera de lo que es la conectividad a internet. Así que, en ese punto, es algo que lo celebro y que en mi caso ha tenido una incidencia determinante para poder trabajar en el día a día, más aún desde la provincia de San Juan, en que mis puntos cruciales de trabajo están sobre todo en lo que es Buenos Aires y en lo que es España. Así que, bueno, tomando ahora el punto de lo que son los docentes. Yo empecé en el ámbito de la escritura gracias a una aplicación que se llama Wattpad. Esta aplicación permite tener una experiencia de lectura y de escritura de manera gratuita, donde cualquier persona puede tomar el celular y empezar a subir ahí sus libros. La conocí mediante una biblioteca popular. Alrededor de los 12, 13 años, empecé a asistir a una biblioteca popular de acá de Rawson, Villangélica, porque no tenía en mi familia los recursos quizá necesarios para poder tomar este lujo de la lectura, porque los libros suelen ser no siempre una prioridad y suelen ser también bastante costosos, al menos en la parte de papel. Entonces, las bibliotecas, mi encuentro con las bibliotecas llega para poder tratar de saciar ese placer por la lectura y también encontrándome con el asunto de la escritura. Aquí fue que pude empezar a escribir, a empezar quizá un poquito en el ámbito de la escritura, también ya adolescente, por supuesto formándome al mismo tiempo en tanto lector, y así fue que empecé a escribir en Wattpad. Al principio es bastante duro, porque Internet democratiza muchas oportunidades, es decir que también la competencia se incrementa. Pero no te lee nadie al comienzo, esto también creo que puede ser un buen mensaje para los que están empezando a escribir quizá en plataformas digitales. Al principio es muy difícil, porque hay que entender algoritmo, hay que entender qué es lo que a uno le gusta escribir y qué es lo que al lector le gusta leer, hay que entender también cuestiones de mercado editorial, porque el mercado editorial papel no es el mismo mercado editorial digital, entonces ahí entran muchas variables que con el tiempo uno en tanto usuario las va entendiendo a veces más tarde, a veces más temprano, hasta que finalmente llegó el día, el momento en que uno de mis libros pudo fallar en favor del algoritmo de la aplicación y se viralizó. Entonces ahí entra la primera pregunta que quizá yo puedo dejar o plantear acá. ¿Qué hace que un pibe de 20 años en Villa Angélica, una localidad de Rawson, de pronto termine siendo publicado por uno de los grupos editoriales más importantes del mundo de habla hispana, como termina siendo Editorial Planeta? No un libro de los 20 años, sino cuatro libros. En su momento yo no tomaba la dimensión de la importancia que esto tenía, lo hacía porque era algo que yo lo disfrutaba, que me gustaba, y al mismo tiempo me formaba en tanto lector, escritor, y estudiaba en carrera universitaria, terminaba la secundaria en su momento con total normalidad. Sin embargo, con el tiempo, todas estas oportunidades que empezaron a llegar, pero que fueron un aluvión de oportunidades y de asuntos que se facilitaron gracias al internet, gracias a las redes, a que un libro implicaba fallar en favor del algoritmo, eso se viralizaba, llegaban algunas propuestas comerciales, hasta que empecé a darme cuenta de que quizá esto era un medio de vida muy bueno, muy bueno y muy viable, que no lo podía llevar adelante sin las redes. Entonces yo desde mi casa, en la casa de mi familia, actualmente vivo solo, pero en aquel momento que vivía con mi familia, iba a la biblioteca, en su momento, porque después de grandes, recién tuvimos internet nosotros en mi casa, pero yo en la biblioteca, que es una biblioteca popular, la biblioteca popular es algo que está actualmente gracias al gobierno y a las gestiones locales, porque en otros países es algo que no lo tienen en su mayoría, entonces ese es otro punto que también parece fundamental. Iba a la biblioteca porque tenía acceso a internet, tenía acceso a la computadora, a libros, podía leer y podía escribir, todo lo que necesitaba para poder trabajar. Todo esto, digo, con 16, 17 años. A los 20 recién llegó la oportunidad de publicar y hacer algún contrato editorial. Fue algo, una bomba, una bomba tremenda que me permitió conocer la Feria del Libro de Buenos Aires. Yo no conocía a Buenos Aires hasta ese momento. Viajar tres veces a la Feria del Libro de Buenos Aires, viajar a un montón de exposiciones y de charlas, sea en Tandil, en Catamarca, en Mendoza, en Córdoba. Inclusive el año pasado estuve invitado a la Feria Internacional del Libro de Madrid, en España. Gracias a una plataforma nueva que se llama BookNet, que permite otro tipo de experiencias de lectura pagas para los autores. Entonces, ese fue un cambio completo de paradigma, porque implicaba de leer y escribir en tanto algo gratuito que se podía empezar a hacer, en contracara a lo costoso que puede llegar a aplicar un libro papel, a una modalidad de lectura mucho más económica, en que cualquiera podía empezar a autopublicar su libro de manera gratuita. Y a partir de eso, poder empezar a encontrar algún ingreso, gracias a esta otra plataforma. Eso fue otro fallo en favor que tuvo una aplicación completamente distinta, porque lo que fue venta y lo que fue lectura, facilitaron que lleguen otras oportunidades, como por ejemplo la adaptación de uno de mis libros a serie, un convenio, y otro convenio para adaptar otro título a audiolibro. Esa es una pauta de trabajo fundamental, porque hoy la parte de los libros digitales, sobre todo, no es posible, no se hace sin las redes y sin un algoritmo. Hoy un algoritmo marca que pueda haber un best seller, por ejemplo, sobre todo en la parte digital. Muchas veces en la parte de papel hay un montón de cuestiones de mercadotecnia que lo acompañan, políticas sociales que tienen mucho que ver al respecto, pero acá en la parte digital es una cuestión de algoritmo. Eso es lo que me permitió en esta época de pandemia, en un momento en que las librerías en San Juan, por lo menos, estuvieron cerradas casi todo el año, un momento en el que las editoriales dejaron de lanzar novedades, un momento también en el que se bajaron contratos editoriales, poder meter en este año cuatro títulos nuevos en listas de bestsellers. A menos ese fue en mi caso. Cuatro títulos que no salieron en papel, como podría ser este libro que salió con la editorial local, o con este que salió precisamente con Planeta, sino libros digitales que permitieron ingresos y que me permitieron seguir subsistiendo. Y un mercado que aumentó un 300%. O sea, lo que se vendía en diciembre del año pasado, nada que ver a lo que se está vendiendo al día de hoy y lo que se prevé que siga vendiendo más adelante. Porque el libro digital, la persona que no se había animado a comprar por un e-commerce en aquel momento, al día de hoy sí lo hace. No solamente que lo hace, sino que también se acostumbra a consumir eso, y se acostumbra también a producir eso. Aquel que no quería en su momento quizá publicar, que soñaba con llegar a tener su libro publicado en papel, al día de hoy, es algo sumamente gratificante poder ver que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo está comprando y lo está leyendo a un coste que es muy bajo, con unos modelos de negocio que son completamente distintos a lo que se pensaba al día de ayer. Es decir, no hace tanto estoy hablando, hace seis meses atrás un modelo de negocio completamente distinto, pero que en aquel momento ya se veía como un avión a medio despegar, y que finalmente con la pandemia se terminó despegando y que se prevé que pueda tener un muy buen futuro. Así que bueno, eso es de cara a lo que planteo en tanto las oportunidades que genera la democratización de la conectividad, las bibliotecas populares, la incidencia que tienen, porque al día de hoy siguen siendo, siguen alojando a muchos pibes, muchas pibas, muchos pibes, muchos pibis, que actualmente se acercan a las bibliotecas para poder buscar algún libro, algo que sea de su interés, y que lo veo porque sigo laburando con bibliotecas populares, es mi manera de poderles devolver algo de todo lo que han hecho por mí, y me sigo encontrando con chicos a diario que están empezando a leer, que están empezando a escribir, gracias a que es algo que quizás en su familia nunca se familiarizaron con un libro en papel, o quizás por las mismas oportunidades escolares que tuvieron en su momento, y que acercarse a un libro era algo quizás contingente, que de pronto una biblioteca, no solamente que se las acerca, sino que también les inculca el hábito de la lectura de manera constante. Entonces, hoy tenemos una responsabilidad muy grande, y me vinculo también a esa responsabilidad en tanto escritor y hacedor de la lectura digital, que es tratar de llevar a esos libros que actualmente quedan un poco vetados de los chicos, pero que lleguen mediante celular, que lleguen mediante la tablet, mediante la computadora. Ahora, esa lectura no va a llegar sin la conectividad competente. Así que ese es el punto en el que entra nuestra labor fundamental, que es tratar no solamente de generar contenido, sino también de empujar para que todos los chicos puedan llegar a tener esa chance de crecer en su labor y en su formación lectora. Así que, bueno, esos son los puntos que quería trabajar. No sé, Fernando, si hay alguna pregunta, antes quizás de profundizar en cuáles son los modelos de libros que se están pensando de cara a una post-pandemia. Bueno, Luis, muy interesante esta primera parte hasta ahora. Te cuento a vos y le cuento a todos los que están siguiendo esta charla por YouTube, que ya se habilitó el chat, así que lo que diría es, los que no les aparece el chat del video, refresquen el video, ahí ya les va a aparecer el chat. Entonces, lo que podemos llegar a hacer es, como hace un rato se habilitó el chat, si te parece, lo que diría en esta primera parte es que vos avances un poco más y después retomamos el tema de las preguntas. Si te parece que, como recién se habilitó el chat hace un rato, por ahí no se animaron, hay, digo, en este momento, 50 personas mirando la transmisión, escuchándote de todo el país, así que, nada, seguimos con atención y avanzar con la segunda parte y después te hacemos las preguntas. Perfecto, perfecto, bien. Bueno, lo había dividido así en estas dos partes como para poder también dar lugar a esto otro, a lo que implican los modelos de libros, cómo lo encaramos fundamentalmente hacia adelante, hacia el porvenir. Yo le digo post-pandemia, pero en realidad, la pandemia, la vivir en un contexto de pandemia nos ha instaurado, sobre todo, una vida digital y una manera de comercializar digital que es muy distinta para el mercado cultural anterior a la pandemia. Antes se veía quizá un e-commerce como algo posible, quién iba a comprar algo a lo mejor que no ha tocado, un libro que no ha visto en sus manos, cómo sabemos entonces si el libro está bien, etcétera. Pero de pronto llegan otras oportunidades, otros asuntos, otras exigencias con unas condiciones distintas que nos llevan a tener que interactuar con un libro de manera diferente. Entonces, ahí es donde entra un concepto que yo quiero tomar en este momento que es un concepto que me parece fundamental para cualquiera que trabaje con libros. Si un docente, si un bibliotecario, si un padre, un adolescente, cualquier persona que esté vinculado al libro, al objeto libro, lo pueda tener en cuenta. Que es que hoy, hablar del libro, como la idea que ya teníamos en nuestra cabeza del libro que tiene hojas, que tiene páginas, que tiene solapa, tapa, contratapa, está muy bien, está perfecto y tiene todo su valor y por supuesto que no va a desaparecer. Pero ha cedido un lugar importante y está en una transformación. Perdón. El hecho de estar tocando el libro ya un poco como que dificulta precisamente la charla. Pero es un modelo que está completamente en evolución, está en constante transformación que me parece súper necesario el hecho de poder estar pensando en modelos distintos. El concepto libro quizá muta al concepto contenidos porque entonces el libro que teníamos en papel en su momento de pronto puede ser un chat story o puede ser quizá un video, puede ser una playlist o puede ser materia para poder inspirar musicalmente a una historia. ¿Cuántos libros, cuántas sagas al día de hoy se han convertido en playlists dentro de Spotify, por ejemplo? ¿Cuántos libros también se han convertido en series en Netflix? Actualmente hay muchas historias de Wattpad que lo mencionaba hace un rato que están fundamentalmente tomando la cúspide de la lista de ventas de tendencias de visualizaciones dentro de Netflix y eso está buenísimo porque entonces el chico que le gustó una película en su momento ¿por qué quizá no le gustó? ¿Qué quiere decir? Bueno, pero la historia de verdad era así se está yendo a buscar el libro y lo descarga lo descarga porque esperemos que sea de una manera legal y posible para poderlo leer y eso es la misma tarea que estaban teniendo en su momento cuando yo tenía 12 años, 13 años cuando yo veía una canción de una banda que estaba muy buena por ejemplo Paramore a mí me pasó con Paramore escuché una canción que me gustó bastante entonces me fui a querer ver de qué se trataba la canción porque me estaban mostrando una historia y resulta que esa canción era la banda sonora de una película que se iba a estrenar y esa película estaba basada en libros en la saga Crepúsculo hay un montón de críticas al respecto de la saga Crepúsculo pero me llevó a que yo con 12 años me acerque a una biblioteca para poder ver si tenían esa saga hoy el chico se está encontrando con una playlist en Spotify o se está encontrando con una película en Netflix que lo está llevando a páginas de bibliotecas digitales a páginas para poder leer a Wattpad o a distintas plataformas para poder encontrarse con otras historias entonces esas historias digitales son las que de pronto lo convierten a esta persona en alguien habitué a la lectura porque puede ser que una historia no guste o que por un libro por dos por tres libros que uno se encuentre no terminen dando con su gusto por la lectura pero cuando llega ese libro en particular o especial ya uno termina enganchándose con el amor por la lectura que es fundamental entonces hay otros modos que también van cambiando yo les mencionaba hace un trato que algunos de mis libros se transformaron también a audiolibros o a chat stories por ejemplo este de los juegos del jefe tiene en la solapa un QR ese QR es para poder acceder inmediatamente al chat story de la historia es decir que toda la historia está comprimida en un chat y uno puede ir a leer el chat de la historia de la misma manera que puede llegar a leer el libro de manera novelada entonces tenemos también otro contexto y otra manera de poder leer en que es mucho más interactiva la lectura porque uno puede interactuar interactuar con otras personas que están leyendo con el mismo autor de la historia puede hacerle saber al autor si le está gustando la historia o de la misma manera que nosotros en este momento podemos dar esta conferencia y poder entrar en contacto con la gente que está en el chat de la misma manera que anteriormente la televisión tenía pasivo al espectador hoy el libro tiene activo al lector o sea hay un cambio rotundo de paradigma de contenidos que quizá no va a eliminar el libro como internet o youtube no eliminó la televisión pero que va a implicar que existir y compartir un mercado y compartir una tarea muy grande que es contagiar en el hábito de la lectura así que bueno tomando esos tres conceptos fundamentales chat stories audiolibros y lectura interactiva bien luis ahí sí fueron llegando algunos comentarios y algunas preguntas digo muy muy interesante digo lo tu experiencia y lo y lo que comentás hasta ahora a ver un poco dentro de los de los comentarios muy muy agradecido desde desde un comentario sobre las bibliotecas populares de ese lugar y ese rol tan importante que ocupan en la sociedad sobre todo en muchas ciudades o en muchos pueblos de nuestro país como ese espacio después después por otro lado preguntan sobre cómo cómo fue tu proceso de formación en relación a la escritura eso por un lado y después por otro lado te agrego digo también esto ¿no? seguramente escuchaste en su momento o en algún momento la charla de de Casiari esa charla tan conocida de matar al intermediario ¿no? digo en ese sentido donde esto por ahí un poco lo que vos relatabas esto de de incentivar a que empecemos a escribir o sea a los chicos a los jóvenes de que se animen a escribir de que digamos por ahí un poco eso te pregunto de que pensás en ese sentido de si vos fueras el joven o el adolescente que fue que que empezó a escribir ¿qué le dirías? y y y en realidad más que sin lugar a dudas por ahí la trascendencia o o o el éxito o el reconocimiento lo pongo entre comillas te encontró haciendo y trabajando digo ¿qué le qué le qué le recomendás en ese sentido por ahí a a los chicos respecto a la escritura y como como lenguaje de de expresión o de completarse no sé alguna reflexión al respecto bien 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 qué temón este de matar al intermediario es algo sí conozco la charla que mencionaste y estuve en otras charlas en buenos aires el año pasado fascinantes con ese tema voy a voy a ir por partes primero tomo eso después el asunto de la formación en el ámbito de la escritura hay un tema con este de de publicar un libro y automáticamente se empiece a vender entonces el lector ahora el lector accede al libro sin la depuración intermedia que implica un editor un corrector la corrección de estilo corrección ortográfica gramatical etcétera y la diferencia acá es que uno cuando lo empieza a ofrecer de manera gratuita se mete también en un mercado que es sumamente democrático donde hay un montón de voces y donde ya no se puede culpar quizá al traductor o al editor de cualquier dicho que tuvo el autor pero quisiera tomar por ejemplo mi experiencia de trabajo con la plataforma de BookNet que quizá ha sido distinta de otras plataformas y es que acá hay moderadores acá tenemos gente que se ha preparado en filología para poder determinar si cierto libro va a la venta o no no va a la venta directamente además porque sabemos también que hay mucha gente en manera intencionada en internet y que está dedicada a poder difundir temáticas que son completamente contraproducentes sobre todo cuando hay un público tan joven y tan chico que al día de hoy está consumiendo historias por internet hoy en día me refiero a un público tan chico porque estoy hablando de chicos de 2, 13 años que manejan una tarjeta de prepago una tarjeta prepaga cualquiera y ya pueden comprar historias a 99 centavos de dólar de manera completamente normal que si fuesen a comprar un paquete de chicles al negocio ese punto me parece fundamental porque los intermediarios son necesarios para poder depurar cuál es el contenido para poder hacer sugerencias a mí me hacen sugerencias de estilo todo el tiempo del mismo modo que también acompañan que están un poco ahí entre las sombras pero que están ahí constantes encima la gente que uno le da sugerencias de lo que es mercadeo cuando a uno le van diciendo mirá este libro está funcionando bien te parece si se lo promocionamos qué opinás qué ideas tenés para una próxima promoción que otros autores porque también dan esa posibilidad que otros autores vos has visto que crees que pueden llegar a traccionar muy bien y que los podemos promocionar en conjunto ese es un trabajo sumamente colaborativo y fascinante que implica un equipo de gente un equipo quizá de intermediarios que hacen que la historia una vez que se lance sea un éxito tanto en ventas o que por lo menos deje contento espiritualmente al autor de que se hizo lo mejor posible y de que ese trabajo llegó con cierta calidad al lector porque quizá muchas veces no sé puede que se intenten 30 historias y de esas 30 la pegan 2 pero bueno precisamente por eso también es un asunto de no enamorarse de la idea y después en segunda instancia lo que mencionaba es que estoy viendo que hay comentario de la formación en el ámbito de la escritura tomé una premisa de Stephen King que tiene en un libro que se llama Mientras escribo donde él menciona que no hay no hay escritor posible que no sea en primer lugar un ácido lector este asunto de enamorarse de la lectura es necesario es piedra angular fundamental para poder enamorarse de escribir de generar historias o de generar contenidos ficción o no ficción que cualquiera pueda consumir y que pueda a la vez retribuir porque antes había que mandarle una carta al autor el que podía mandarle una carta para hacerle saber que le gustó la historia o que no le gustó en cambio ahora dejemos un comentario y ya el autor inmediatamente en el mismo momento quizá que la está escribiendo ya sabe si la historia está bien si lo que está escribiendo le gusta al lector o habría que encaminar algunos aspectos por otro lado pero bueno esas son las dos respuestas que podría dar esos dos puntos mencionados bueno Luis ahí fueron a ver primero otra otra pregunta en este sentido bueno preguntan que si nos podés contar un poquitito más de cómo empezaste la experiencia en Wattpad eso por un lado y después por el otro lado una pregunta sobre Victoria García de si crees que las carreras literarias van a quedar denegadas o relegadas dentro del mercado digital interesante interesante bueno ahí mismo también siguiendo siguiendo el chat mandar un saludo por supuesto a las bibliotecas musculares que las veo ahí conectadas es algo fascinante y re lindo también poder ver saber que siguen acompañando aún desde la virtualidad y mirá el punto de las las carreras literarias es todo un tema hoy en día todas las carreras parecen haber quedado obsoletas para responder a las exigencias del mundo actual y no me refiero solamente en términos de mercado me refiero también quizá a lo que implica salud a lo que implica el contexto social a lo que implica un montón de emergencias que tiempo atrás jamás se nos pasaron por la cabeza salvo en los libros de ciencia ficción así que yo creo que cualquier carrera sea la carrera que sea va a tener que actualizar quizá sus contenidos a las exigencias laborales actuales esto yo lo digo también en tanto psicólogo y yo estudié psicología porque me interesaba estudiar el lenguaje no estudié letras estudié psicología pensando que era psicoanálisis y psicoanálisis lacaniano que permite estudiar el lenguaje algo completamente por fuera y respetando por supuesto todas las carreras literarias y sí yo creo que esto nos aborda a todos y nos transversaliza tener que pensar en actualizar todas las carreras también ¿sabes qué? hay otro punto que me lo consultan bastante que al dirigirme a un público juvenil es frecuente que a uno le consulten que si hay que estudiar literatura para poder llegar a ser escritor porque uno da con muchos chicos que con el tiempo quieren ser escritores o quieren dedicarse al ámbito editorial y uno tiene que ser sumamente sincero y honesto al decirles que muchas veces o la mayoría de las personas que siguen estudiar letras en realidad es para ejercer la docencia que están muy bien que tienen un rol fundamental pero que en muchas ocasiones no es la idea inicial con la que el chico ingresa a estudiar la carrera y que eso es una realidad no todo el que termina de una carrera vinculada a lo literario termina siendo escritor o sí como no todo no todo escritor pasa por una carrera literaria entonces pero sí es algo que se tiene que llevar en conjunto que tiene que estar pensándose actualizándose y también pasando por una etapa de reinvención constante porque hoy los que responden a mercado editorial digital ya estaban preparados para esto hace un año atrás no hace tanto hace un año atrás hace seis meses atrás pero que seis meses ocho meses pero que ya pudieron anticipar algo y que me ayudaron a mí a anticiparme porque es algo el coronavirus yo nunca pensé que fuese llegar a Argentina siendo honesto yo en febrero estaba firmando un contrato para poder adaptar una serie no tenía idea que después de firmar ese contrato se iban a cerrar los estudios de grabación por un virus un virus que estaba en China que acá en San Juan en Argentina era algo que no estaba pasando que no estaba sucediendo y que parecía imposible entonces esa vertiginosidad con la que todo el tiempo nos vamos a tener que estar adaptando reinventándonos y pensando el futuro es una en primer lugar que es apasionante una vez que nos engancha es apasionante pero también es una responsabilidad que tenemos Muy bien Luis y como todo poder ¿no? como dice Peter Parker ¿no? como todo poder lleva una gran responsabilidad en este sentido ahí también fueron llegando algunas preguntas o comentarios de Cristina Borrajo se escucha mucho que los jóvenes no leen pero dice yo tengo la impresión de que sí leen aunque lo hacen de otra forma distinta tal vez a la tradicional ¿qué qué te parece Luis en ese sentido? y después bueno siguen llegando saludos desde Chaco desde Panamá desde provincia de Buenos Aires desde mismo San Juan ahí también tenés tenés tus seguidores y tus seguidoras así que bueno un poco eso ¿qué pensás? digamos de la lectura en los jóvenes de cómo cómo se te da voz cómo digo con tus amigas amigos cómo 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 ves esa evolución de o siempre esa disyuntiva entre los jóvenes no leen si leen nada ¿qué qué 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 y mira lo que puedo decirte es que creo que sería una de las tantas pruebas vivientes que hay en la actualidad de que los chicos leen de que están leyendo en su momento cuando yo me acerqué siendo adolescente a una biblioteca popular fue con amigas o sea con amigas con compañeras del del colegio que a la salida del colegio íbamos o sea les dije un día me acompañaron a ir a una biblioteca dijeron una biblioteca sí bueno vamos nos hicimos socios todos creo que éramos como cinco nos hicimos socios todos de ahí seguimos dos nada más pero esa es un poco la prueba de que en aquel momento se leía hoy también hoy no es quizá ese modelo que uno a la salida de la escuela a primer lugar porque no todos actualmente están yendo a la escuela pero es distinto es distinta la manera en la que uno puede llegar a dar con un libro además que uno no necesita siquiera salir de la casa para encontrarse con un libro yo el libro que mostraba recién el de los juegos del jefe es un libro que tomó más de 10 millones de visitas en en Wattpad primero y más de un millón de visitas en Bokini con chicos que en aquel momento tenían más o menos unos 16 entre 16 y 18 años es un libro con mayores de 18 años pero que en su momento cuando empezó sin la depuración necesaria captó fundamentalmente un público que rondaba esa edad ese público netamente juvenil la saga Malos que es la saga anterior con la que yo puede llegar a la editorial a Planeta actualmente acumula más de 22 millones de visitas ese sí es un público es una saga que está escrita para un público juvenil 15, 16 años que capitalizó chicos desde 12, 13 años hasta gente que tenía más de 30 años al día de hoy yo tengo lectoras que tienen hasta 60 años eso es genial porque uno también ha ido creciendo con la escritura pero es una es una mentira a medias porque también los chicos están leyendo en otros formatos un coloquio a mediados del año pasado en Buenos Aires que se llamó El futuro de la edición de ahí es que yo me inspiré para el título del futuro de los libros entre signos de pregunta porque plantearon una tesis más se lee hay más gente alfabetizada las modalidades de lectura son completamente distintas el acceso a un libro es mucho más posible de lo que era hace 50 años atrás todo el tiempo estamos leyendo de manera distinta quizás estamos escroleando más que leyendo pero todo el tiempo estamos haciendo esto con el celular y eso ya nos hace estar en contacto constantemente con la palabra la palabra la imagen que vienen juntas lo estamos leyendo y el libro que mencionaba de la saga malos en total son más de mil páginas o sea cientos de miles de pibes de todo el mundo leyeron de manera gratuita más de mil páginas o sea es algo fascinante que del mismo modo que no solamente me leyeron a mí son chicos que están leyendo un montón de autores y un montón de libros al mismo tiempo y que ni siquiera se dan cuenta porque están leyendo así y es una modalidad de lectura una experiencia de lectura distinta y al mismo tiempo están interactuando con otras personas porque eso es algoritmo cuando uno genera interacción genera engagement necesario para que esa historia termine explotando y apareciéndola en la interfaz todas las plataformas o sea los chicos están leyendo pero también tenemos una realidad distinta y es que si consideramos una vez en alguna ocasión tuve alguna alguna discusión buena en buenos términos con docentes yendo a escuelas a dar charlas en que los docentes fundamentan acá el canto de que el chico no lee y si uno ya tiene de antemano de que el chico no lee y que no le interesa leer entonces lo que lo está condenando es que el chico no lea y no le vaya a interesar leer creo que la pregunta tendría que ser creo que eso tendría que ser primero me hubiera una pregunta ¿por qué el chico no está leyendo? ¿qué es lo que le interesaría leer? ¿de qué manera se puede hacer que lea? no directamente no, no, no pero no lee punto, no lee bueno, ¿y usted docente lee? o sea, es algo totalmente sí no, y ahí en ese sentido digo, también digo, te sumo cuánto digo, hablando de algoritmos ¿no? digo, cuánto los algoritmos y cuánta la información que vamos dejando en nuestras redes sociales o en distintas plataformas digitales digo, nos nos están condicionando la información o la lectura que tenemos y en ese sentido digo, si podés hacer una reflexión a favor y en contra de los algoritmos a ver de cuánto nos limita y cuánto y cuánto nos acerca te pongo te pongo ese desafío que hagas de abogado del diablo no, no, no está muy bien está muy bien que lo traigas un algoritmo puede ponerte lo más alto un día y a los cinco minutos ser la persona más olvidada del mundo esto en el ámbito de los libros te lo menciono pero si lo llevamos a otro contexto como puede ser TikTok que TikTok tenés 15 segundos 15 segundos máximo para poder llegar a hacer trending en algo o hacer trending en algo si no fuiste 15 segundos por algoritmo o sea que si vos después de ese tiempo tardaste en llegar a un público que podría llegar le podría llegar a encantar podría haberle fascinado lo que vos hiciste pero no le llegó entonces es prácticamente imposible a menos que generes contenido distinto todo el tiempo de manera constante para que le pueda llegar para que le pueda gustar a otras personas pero es muy probable que aquel que ya te vio ya te pasó no te vuelva a encontrar pasa algo muy similar con el ámbito de los libros como pasa también por ejemplo con YouTube que es la plataforma en la que estamos actualmente transmitiendo esto si no generas contenido de manera constante es muy difícil poder llegar al público y a la audiencia si los algoritmos condicionan un poco lo que nos gusta es una afirmación de antemano porque puede que una historia no te interese no te guste para nada pasa actualmente con una historia que actualmente está en la segunda parte en cines y fue una fue una bomba tremenda en Wattpad levantó más de mil millones de visitas no son mil millones de personas son millones de visualizaciones y eso eso hizo que no había joven de 13, 14, 15 años que no haya tomado conocimiento de esa historia una historia que tenía contenido erótico pero altísimo contenido también sumamente tóxico en lo que implica relaciones algo y que estaba romantizado en la manera mercantil de poderlo ofrecer está genial que este tipo de cosas se puedan dar a notar se puedan poner de relieve y que no sean tabú para poderlo conversar con los chicos pero ya si lo vendes como algo ideal ahí hay un inconveniente ¿qué idea entonces el chico está tomando este joven que está en proceso de formación está tomando acerca de lo que es un romance saludable por ejemplo si es lo que nos están ofreciendo como que eso es lo mejor como que eso es lo ideal o qué es lo que está tomando lo que está absorbiendo en lo que implica educación sexual que integral es lo último que tiene pero si ya plantea quizá algunos interrogantes de plantearse aspectos vinculados a la sexualidad que antes no estaban por ejemplo si llevamos a los clásicos Harry Potter Crepúsculo Narnia no había un solo personaje de lo que implica la diversidad LGBTQ+, no había una sola escena de algún acercamiento sexual erótico teniendo un público sumamente juvenil que estaba atravesando todo ese tipo de vivencias aunque después creo que la autora salió a decir que sí que tal personaje empezó a intentar llegar al público LGTB ¿no? ¿también o no? ¿En Harry Potter? Sí escuché digo de la autora en reportajes posteriores ahora ya una vez terminada la saga terminado todo que salió a a a identificar tal personaje era de esta orientación digo empezó a a querer a querer buscar empatizar por ahí me parece a fidelizar lectores y a veces hay un tema que es la apropiación de luchas cuando no estás en un tema que es de tu terreno y querés meterte ahí para poder caer bien aún así la autora Jayke Roble lo hizo por un tema de conveniencia porque tuvo unos problemas grandes con un sector de público que la tildó de transfóbica y de hecho hace dos días fue noticia fue noticia brutal por un libro que sacó donde una persona transgénero es un asesino serial un tema un temón que vino acompañado no vino solo vino acompañado de todas las críticas que ya tuvo anteriormente en lo personal quedé fascinado con la lectura de Harry Potter me formó me metió en la lectura aunque si hay algo que debo destacar es que cuando yo estaba iniciándome la lectura no me formó en diversidad por ejemplo que es algo que hoy los libros sí hacen que lo incluyen y no en un asunto de apropiación de luchas sino porque hay que mostrar lo que es un contexto diverso y no solamente lo que es diversidad sexual sino también en lo que es discapacidad o en lo que es necesidades especiales específicas hoy un audiolibro es mucho más fácil poder acceder a la lectura entonces una persona que no que es ciega o que tiene algún tipo de disminución visual y no puede leer del libro papel entonces tiene el audiolibro porque no todo pasa al braille al contrario es ínfima la cantidad de material que pasa al braille y entonces desde el audiolibro también tiene esa posibilidad de acceso digital a la lectura eso es algo fascinante que nos trae nos ayuda a evolucionar a cambiar con el tiempo y que nos pone de cara a un contexto mucho más inclusivo mucho más diverso y enriquecedor buenísimo Luis te hago algunos comentarios que van llegando ahí por el chat obviamente muy interesante charla saludos desde Buenos Aires y feliz día para todos y todas las profesoras y profesores eso sí en su día Paola Avalay qué interesante charla gracias por permitirnos participar y valorar a las bibliotecas en este camino hacia la lectura y la escritura saludos desde San Juan Lai dice creo que involucrar involucrar más que leer también de interpretar y de trabajar la mente leer y bueno en mi caso soy artista hace que la mente se esfuerce y eso ayuda a la práctica de la docencia después Ivón Lucero a la saga de malos me la terminé en menos de un mes te atrapa de una forma muy única y la experiencia es muy buena ahí van llegando las fanes y agrega Liliana en el libro de su autoría titulado coordenadas de una era millenial explica muy bien el tema del sistema educativo del siglo XX con docentes formados perdón del siglo XIX con docentes formados en el siglo XX y con alumnos del siglo XXI después algunas preguntas de cómo evaluás el fenómeno de los booktubers y más saludos y si querés arrancamos por ahí y después te hago uno o dos comentarios más que llegaron Luis perfecto perfecto bueno voy a tomar la solución que hicieron del libro coordenadas de una era millenial que es este está publicado con una universidad y también por supuesto digital en Amazon mostrálo una vez más un poquito más antes así que lo vemos muy rápido a ver coordenadas de una millenia perfecto el que está ahí mencionado este libro que lo publicamos por una universidad tuvo un buen interés netamente académico no es una investigación con el rigor científico que se merece es algo del género de no ficción pero que podría ser catalogado en el ámbito de lo que es psicología educacional acá lo que planteo son dos tesis que después en el transcurso del libro es un libro muy pequeño tiene casi 100 páginas lo que trato de desmenuzar son dos tesis en primer lugar algo que nos pasó en una época prepandemia todo esto hablo en noviembre del año pasado cuando salió este libro si levantamos a Favaloro de su tumba y lo metemos a un quirófano a operar es muy probable que no lo pueda hacer porque en el lapso transcurrido desde su fallecimiento a la fecha los quirófanos han mutado de manera enorme para poder responder a las necesidades de la salud actual por otro lado es muy probable que si levantamos a Sarmiento y lo metemos a un aula a dar clases si va a poder hacerlo porque seguimos teniendo la pizarra la tiza o el marcador al docente parado y a todos los alumnos sentados entonces ahí tenemos la diferencia de que es un sistema educativo del siglo XIX con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI un desfasaje completamente interesante pero que de pronto ahora en épocas de pandemia nos cayó como una patada al hígado que el siglo XXI llegó de que está acá y entonces todo ese sistema educativo que teníamos planificado y con el que la veníamos remando durante un montón de tiempo no nos alcanza se nos hace agua porque los chicos también van mucho más rápido entonces tenemos chicos que le están enseñando a los docentes a cómo conectarse para dar una clase virtual es algo que nos llegó que nos iba a llegar en algún momento que era una tesis que se podía refutar en noviembre del año pasado pero que ahora creo que ya es irrefutable y bueno agradezco que Liliana lo haya mencionado hoy en los comentarios bien bueno agrego en ese sentido digo también el esfuerzo el esfuerzo de todos los docentes y de todos los profesores y profesoras en esta época de aislamiento social preventivo y obligatorio el esfuerzo que hacen para poder continuar dando sus clases muchas veces con recursos muy muy limitados obviamente desde el Ministerio de Educación y desde las distintas iniciativas que seguimos educando con la plataforma digital con los programas de radio de televisión y los cuadernillos intentamos asegurar esa continuidad pedagógica que sin lugar a dudas como vos decís obviamente exigió y puso en evidencia un montón de falencias y de necesidades que sobre todo digamos lo que vos mencionabas al principio de la conectividad ¿no? estamos en un país donde el 40% del territorio no tiene conectividad y eso sin lugar a dudas llegó a que tengamos que desarrollar desde el Ministerio de Educación y desde los distintos Ministerios de Educación jurisdiccionales distintas estrategias así que nada muchas gracias ahí por el comentario y no quería dejar de hablar de esto y obviamente en otra charla que hoy estuvo más temprano se presentó la plataforma Juana Manso que es otra de las iniciativas que está lanzando este Ministerio que es una iniciativa y una plataforma que viene por un lado de la mano de la conectividad y por el otro lado de la mano de contenidos recursos educativos abiertos y determinadas funcionalidades como aulas virtuales y todo sin lugar a dudas es también una respuesta más en este sentido de poder asegurar la continuidad pedagógica poder asegurar el desarrollo de la educación en este contexto de incertidumbre y de pandemia que nos llevó a esto te agrego ahí unos comentarios más que había primero que por un lado Eudis Bello creo que esto constituye la diversidad de opciones para todo tipo de lectores entre lo digital y lo clásico en lo personal Wattpad tiene una diversidad de temas interesantes saludos desde Mendoza bueno ahí excelente el tema que trajo muy buena la charla bueno felicitaciones Luis bueno un montón de comentarios y ahí te agrego por ahí yo un digamos una pregunta un comentario más de escuchándote ¿no? digo y pensando también en 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 los jóvenes que pueden estar mirando que pueden estar viendo ahora o posteriormente puedan seguir en estas alternativas ¿no? como me queda claro bien tu 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 impronta me parece y y refutame si no refutame si no esto de como escritor de crear una comunidad ¿no? de crear una comunidad de trabajar también escribiendo pensando en esa comunidad los escritores tradicionales siempre escriben pensando en un público pensando en el en el espectador de la tercera fila como decía creo que yo no sé si era era Beckett me parece el que el que decía esa esa expresión y ahí te pregunto digamos en esa comunidad y en este en esta intención que mencionabas antes del algoritmo ¿cuánto te condiciona la expresión tu expresión personal o cómo encontrar ese ese equilibrio entre tu propia expresión el algoritmo para para no sé si no es el término correcto ser influencer pero 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 llegar a tu comunidad más digo no sé ¿qué pensás en ese sentido? no sé si me expliqué con la pregunta a ver lo que entiendo de la pregunta es cómo llegar a la comunidad lectora usando los algoritmos sí y en realidad sería cómo digamos cómo conjugás o cómo encontrás un equilibrio mejor dicho entre la comunidad el algoritmo y tu propia expresión digamos de de que no condicione tu propia expresión y que no digo en este caso el día de mañana con inteligencia artificial no haya boots escribiendo libros a partir de de algoritmo si me gustas o no sé si ahí va sí 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 qué tema te dejo un lío te dejo un lío para que es casi el comentario final así que lucite Luis creo que es el debate que se viene si el escritor escribe sus libros y si es necesario que el escritor siga escribiendo sus obras creo que es un temón que ya hay bots que están escribiendo libros de acuerdo necesidades de mercado y cada vez lo hace mejor así que eso es algo que entonces va a haber que repensar la labor de la escritura pero la escritura en tanto algo que se hace una práctica milenaria ya primero quizá cerrando un poquito el asunto de los docentes y felicito también por supuesto la versatilidad que han tenido los docentes para ponerse a la altura de la época y lo veo de primera mano porque mi hermana es docente y lo veo y la verdad que eso ha demostrado la pasión y la vocación que tienen para poder seguir ejerciendo su tarea aún en la adversidad y después por otro lado quisiera tomar una preguntita que alguien mencionaba al respecto de los booktubers cuál es mi opinión al respecto yo creo que es una modalidad más de poder difundir el hábito y el amor por la lectura los booktubers son los chicos que tratan de influenciar en el gusto por la lectura o de difundir libros eso es sumamente válido que usan youtube en general y después cómo encontrar un equilibrio entre lo que uno quiere escribir y lo que el algoritmo quiere que uno escriba es algo es algo tremendo porque muchas veces uno se encuentra con este desafío de decir bueno pero si a mí me gusta escribir de esta temática pero la gente está consumiendo esta otra temática ¿qué tengo que hacer? ir a escribir este género por ejemplo con algún de la literatura erótica y la típica temática del jefe y la secretaria que está reventando al día de hoy que empezó desde hace tiempo con otra historia muy conocida para poder entonces uno llegar a facilitar el algoritmo o para poder llegar a vender ¿tiene que sí o sí escribir en eso? la respuesta es no si uno quiere hacerlo y lo disfruta y siente que puede transmitir un mensaje favorecedor o que puede llegar a captar un público un nuevo público de lector fantástico y genial seguir por ahí a mí me pasó con el asunto un momento en el que fue un boom en el algoritmo el asunto de los mafiosos historias de mafiosos era algo que reventaba y que a todo el mundo le gustaba al principio yo me resistí un poco pero leyendo historias al respecto me encantó entonces me puse a investigar y pude escribir una biología que se llamó Hijo de la Mafra y que el primer libro entró en la lista de bestsellers entonces ahí está creo que un poco el equilibrio entre no desestimar no caer quizá en el prejuicio inmediato de decir no, esto no me gusta no lo voy a hacer y darle a uno la oportunidad de saber qué es lo que puede llegar a aportar a hacer con lo que los otros quieren que uno haga y lo que uno quiere ofrecer ese equilibrio entre lo que el lector quiere leer y lo que el autor quiere escribir pero nunca nunca abandonar lo genuino nunca abandonar lo que a uno la apasiona bien bien Luis obviamente llegan más comentarios en este sentido más saludos muy bueno nuestro escritor Luis Ávila muy buena la charla ahí bueno comentarios de me gustaría que aquí en Colombia hicieran algo así saludos desde la comunidad de PET 9 de Unlum desde Panamá y ahí por ahí dos preguntas ¿crees que en los colegios pueden enseñar contenidos en lengua y literatura con libros más actuales? excelente la charla saludos desde Mendoza y y el último de los comentarios en este sentido de Franci de Colombia hay muchos niños que no tienen cómo conectarse para poder enviar o escuchar las charlas educativas aquí en Colombia bueno sí un poco no solamente en Colombia sin lugar a dudas es una realidad de 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 a de si se pueden enseñar con contenidos de lengua y literatura con libros más actuales, qué reflexión al respecto, ¿te parece? Sí, 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 bueno, retomando quizá en primer lugar el asunto de la conectividad, lo que puedo llegar a mencionar es que nuevamente celebro la decisión del presidente Alberto Fernández en apostar a eso en tanto algo que zanja una diferencia tajante entre calidad de oportunidades el que puede tener acceso a la conectividad y el que no puede, creo que sería una modalidad ejemplar a seguir por muchas otras regiones de Latinoamérica. Y después la pregunta era de los contenidos de los libros actuales. ¿Qué tema? Yo lo vivía en tanto lector, porque me quejaba de la lectura de clásicos, pero una vez que me empezaron a gustar los clásicos, empecé a agradecer que me dieron clásicos en la escuela. Es un tema interesante. Sí creo que la escuela no debería imponer lo que el chico tiene que leer, pero debería dar más bien libertad de ver qué es lo que el chico quiere leer para poder entrar por ahí, en el placer de la lectura. Leer creo que primero tiene que ser un hábito placentero para poder llegar a ser un hábito académico, porque el hábito, o sea, tomar el hábito de la lectura implica luego el hábito del estudio, el hábito del trabajo, el hábito de la responsabilidad, el hábito de la escritura, si alguno bien va a necesitar en algún momento de su trabajo escribir. Entonces, y sobre todo perderle el miedo a la hoja en blanco. Me parece que hay un punto crucial que acaban de resaltar ahí, supongo que tiene que haber sido alguna persona joven quien tiene que hacer ese reclamo de que en las escuelas hayan más libros del gusto que del target juvenil. Estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo en que no se debe imponer lo que el chico tiene que leer en calidad de lectura por placer. Obviamente que hay lecturas obligatorias, todo el mundo tiene que salir de la escuela sabiendo que fue Sarmiento o quienes fueron nuestros próceres principales. Pero sí debería dar más lugar a que el chico lea por placer. Y que yo me acuerdo, es un recuerdo que tengo horrible, de hace muchos años. Pero había una hora de la lectura, que era una hora que se la tomaban para dormir la siesta. Y era algo naturalizado, era algo que estaba bien, que el chico, bueno, está bien. Es de leer. No, eso no es una hora de lectura. O sea, era, y a fin de año teníamos que hacer una monografía, entonces buscábamos un resumen en internet de qué era, de qué se trataba. Creo que recién creíamos que leer la hora de lectura. Y no, o sea, te digo, era algo que a mí me indigna un poco. Pero que con el tiempo lo fui empezando a ver de otra manera, después se implementó, obviamente, el Plan Nacional de Lectura, después se fue llevando de manera distinta, ya cuando, con el tiempo ya cuando regresé de la escuela, me terminó fascinando los docentes que nos daban a nosotros los materiales para leer. Reitero que me terminaron fascinando los clásicos, ya después de haber salido de la secundaria empecé a familiarizarme y a leer más por placer clásicos, que ahí uno le encuentra el gusto. Pero es muy difícil llegar a un clásico, entender un clásico solo, y sin quizá haber pasado por otras instancias necesarias de por medio. Totalmente de acuerdo, Luis. Agradezco mucho ahí los comentarios, las reflexiones tuyas, y los que van haciendo ahí por el chat. Sin lugar a dudas, ahí, digo, el rol de las bibliotecas escolares, las bibliotecas públicas y populares, tenemos mucho ahí trabajo, y creo que esto del incentivar la lectura por placer, el invitar a, fuera de plataformas, pero intentar, todo bibliotecario tiene ahí un algoritmo adentro que conoce sus colecciones, y en una conversación, en una entrevista de referencia, o charla con algún chico, con algún joven, puede producir ese match, ¿no? Digo, ese matcheo entre los gustos o la búsqueda que está intentando hacer ese chico, esa chica, o ese joven, y algún libro, o alguna lectura por ahí, por fuera, de los clásicos o del canon tradicional de la literatura clásica, nacional o latinoamericana. Así que, nada, ahí me parece importante resaltar ese rol o ese protagonismo que pueden tener las bibliotecas, las bibliotecarias, por lo menos en su momento conmigo, en el colegio secundario, fue sin lugar a dudas un determinante, el rol de norma, la bibliotecaria de mi escuela, para que yo siga leyendo, y para que después, obviamente, abrace esta profesión. Así que, bueno, Luis, siguen habiendo buenos comentarios, ahí, obviamente, Victoria, como vos, no me malinterpretes, amo los clásicos, pero muchos chicos en la primaria y los primeros años de la secundaria no lo disfrutan demasiado, sí, sin lugar a dudas, eso era lo mismo que decía Luis. Bueno, ahí, Cristina, los bibliotecarios escolares ahí deberían de tener un papel fundamental para guiar a los docentes, abrir la oferta de lectura para los niños, las niñas, mis hijos no les gusta leer, les compro libros de cuentos, si me dicen por qué no les compro una tablet, bueno, y ahí agrega Estela de San Juan, todo se puede leer, pero el docente debe sentir placer por los que leen, y eso se transmite, excelente Luis. Gracias, Lorena, verdadero desafío, el que tiene la escuela, gracias Luis y la BNM por la excelente propuesta, bueno, siguen comentarios y flores, yo lo que quisiera decir antes de pedirte ahí algún saludo final, porque ya tenemos que estar cerrando, primero que nada, agradecer y destacar algo que no pude hacer por los nervios del principio de esta primera charla, de esta primera transmisión, es agradecer y comentar que esta charla y que Luis esté acá, es producto de nuestra referente del programa Vera de San Juan, Elba Kirby, agradecerle mucho el contacto y tu recomendación desde ya, Elba es una de las fan y promotoras tuya desde hace tiempo, y bueno, y el resto del equipo de la Biblioteca Nacional de Maestros, Guadalupe Gómez y Marta González, y el resto del equipo que estuvo preparando y corriendo y trabajando en esta primera charla dentro de la Semana de la Juventud. Luis, ¿querés agregar, saludar, lo que quieras? Mira, quiero, por supuesto que en primer lugar, agradecerles a ustedes por la invitación, a vos, Fernando, porque la verdad que es impecable y creo que me quedaría conversando con vos tres horas más, quizá con una cerveza mediante. Creo que podría ser muy fructífero eso. Y bueno, también por supuesto a Elba, quien siempre que hay alguna charla o algo similar me tiene en cuenta, me hace llegar a alguna propuesta y eso está genial porque para mí es un placer poder tener estas instancias de lectura, estas instancias también de conversación que sirven para promover por un lado el hábito de la lectura y por otro lado también conocer o tomar contacto con lo que están haciendo otras personas con el trabajo que están haciendo otros, cosa que no es tarea sencilla y que ustedes se encargan de promoverlo, así que eso, súper agradecido. Pues, en segundo lugar, agradecer a la gente de Bibliotecas Populares que he visto conectada ahí, Elena Alaniz, directora de Bibliotecas, veo a Mariela, Mariela Rodríguez, ella es bibliotecaria en esta primera biblioteca que yo te mencioné hace tres años atrás cuando empecé a ir a una biblioteca medio angélica, ella es bibliotecaria y sigue siendo bibliotecaria, así que agradecido con la presencia de ella en el chat. Bueno, por supuesto, toda la biblioteca de maestros, bibliotecarios escolares, gente encargada en bibliotecas públicas y en bibliotecas populares, más que agradecido y feliz también con la propuesta y a disposición de lo que necesiten, yo estoy para aprender de ustedes, de lo que hacen, porque son los que están en el campo de batalla. Luis, te agradecemos mucho tu participación, en serio, sin lugar a dudas, con el poco tiempo de la discusión y todo lo que hicimos, estamos muy contentos, muy agradecidos, siguen ahí los saludos por el chat, tanto de Elba, agradeciéndote el entusiasmo del público, nada, varios comentarios más, María de Simeone, bueno, montones, montones de comentarios más, después pasate una vuelta ahí por el chat y así, así dejas algún comentario o algún, o algún contacto para que, para que te podamos seguir en las redes sociales, no sé si querés decirlo ahí al final y agradecerte mucho, mucho tu tiempo y tu predisposición, ahí ya lo mandaste, así que, nada, muchísimas gracias a vos Luis, a Elba, San Juan, a todo el equipo de la BNM y a todos los que asistieron, sigan viendo la página y esta semana de las juventudes que hay muchas actividades más, muchas gracias a todos.